Hola amigos. Hoy vamos a hacer una famosa crema casera de la India, que sirve para limpiar las manchas del rostro, reafirmando, aclara cicatrices y unifica el tono de tu piel. Los tratamientos estéticos naturales se han convertido en una excelente alternativa para cuidar la piel y proporcionarle los nutrientes que necesita, para conservarse a joven. Antes de continuar, te invito a suscribirte a nuestro canal, activa la campanita de notificación, para que esté al tanto de todos nuestros videos. En esta ocasión queremos compartir esta mascarilla, famosa de la India que te permitirá lucir radiante. Esta crema creada a base de solo 3 ingredientes naturales, cáscara de mandarina, o naranja, almendras, y gel de aloe vera, o sábila. Has tenido la mala fortuna de que le quedaron cicatrices en el rostro. Si eres parte de este porcentaje, no te preocupes, siempre hay una solución. Si aún no has oído sobre los increíbles resultados de la famosa crema India, que quita manchas y rejuvenece la piel, entonces estás de suerte, pues justo ahora te compartiré todos los detalles, para que sepas por qué funciona y cómo la puedes preparar en casa. Al realizar esta crema te ayudarán a combatir esas manchas de acné, reafirmar el rostro, si ya está en edad donde se va perdiendo la elasticidad en la piel. La cáscara de mandarina, esta fruta rica en vitamina A, y C, es aliada de la belleza, contribuye a reducir imperfecciones y estimula la producción de colágeno. La vitamina C que aporta la mandarina es un poderoso agente para blanquear la piel y protegerla del daño celular. Elimina las manchas, cicatrices, aclara la piel, contiene aceites esenciales y nutrientes que le hacen bien a la piel y al cabello. Su alto contenido de vitamina C, antioxidantes y aceites naturales, podrían contribuir a retrasar los signos del envejecimiento y otros problemas cutáneos. Mantiene la elasticidad y la hidratación de la piel. ¿Cómo nos beneficia la aloe vera? El aloe vera, hidrata el rostro, pero además nos permitirá reducir la presencia de acné y de manchas o enrojecidas. Capaces de eliminar buena parte de los radicales libres que atacan la piel. Estos, radicales, son responsables del envejecimiento del tejido, arrugándolo y resecándolo. Almendras Es muy utilizado en el tratamiento de masajes por sus propiedades emolientes y antiinflamatorias, y por su capacidad para suavizar la piel sin obstruir los poros. Y es muy adecuado para problemas de irritación y alergia, ya que produce efectos calmantes. Las almendras son excelentes para la piel, no solo en forma de cremas o aceites. Ingerirlas diariamente va a garantizar una piel más protegida de la acción del envejecimiento precoz, además de nutrir, desde dentro hacia afuera. También ayuda a la producción del colágeno, lo que mantiene la firmeza de la piel, además de proporcionar una cantidad significativa de vitamina E, y otros nutrientes esenciales para una piel más joven. Si eres nuevo en nuestro canal, te recibimos con mucho amor y te damos la bienvenida. Gracias por unirte a nuestra comunidad. Regálanos un me gusta y dejas tus comentarios. Ingredientes La cáscara de una mandarina, o naranja. En este caso nosotros utilizaremos la mandarina, una rama de sábila, y 4 almendras. Cómo preparar Lo primero que haremos, es poner las almendras a hervir unos 5 o 7 minutos. También la puedes dejar en agua unas cuantas horas, o dejarla un día en la nevera. Esto ayudará a que las almendras se ablanden y te sea más fácil quitarles la piel, o cáscara. Luego extraeremos el gel de sábila. Y por último, retiramos la cáscara de la mandarina, o naranja. Y la partimos en trocitos. Ya con todos los ingredientes listos, en un triturador primero echamos las almendras, y trituramos bien hasta que vea que las almendras se pulvericen, agregamos el gel de aloe vera, y la cáscara de mandarina. También puedes usar un mortero, una licuadora, o lo que tengas en casa. Lo dejamos licuar hasta que esté formando una crema. Podemos agregar más gel de sábila si resulta difícil licuarlo. Ya bien integrados los ingredientes. Una vez listo lo que haremos es buscar un recipiente pequeño con tapa, para poder guardarlo en la nevera. Aplicaremos esta crema en todo el rostro haciendo masajes circulares. Esta crema también sirve como limpiador facial. Dejamos actuar de 20 a 30 minutos, hasta que se seque completamente. Aplicar 3 días en la semana o hasta que se agote la crema. Lo retiramos con abundante agua fría, y listo. Al ser un cítrico es muy importante que apliquemos los tratamientos con mandarina por la noche, ya que, al contacto con el sol, puede ocasionarnos manchas en el rostro. Espero que te haya gustado este video, te invito a que te suscribas a nuestro canal, y no olvides activar la campanita de notificación, para que siempre esté informados de todos nuestros videos.